¿Qué tal amigos? Una vez más aquí en su canal Lechina para ti. Ahora les estamos promocionando este hermoso juguete para niños. Este viene en color amarillo y verde. Dragón. Este dragón pone huevos. Viene con alas. Avanza donde choca cambia de dirección. Excelente regalo para este 24 de diciembre o 6 de enero. Veamos cómo funciona. Tiene su botón encendido y apagado en la parte inferior. Una melodía. Viene con luz. Ahí es cuando pone los huevitos. Incluye 3 huevos. Viene con luz en las alas. Al igual que en la cola. Excelente para niños menores a 5 años. Mueve la cabeza de hecho. En la parte superior se le abre para poner los huevitos que trae disponibles. Recuerda si te gustó este video. Déjanos un like. Suscríbete a nuestro canal. Para que sigas recibiendo las notificaciones de los productos nuevos que están por llegar. Y recuerda que tu canal de China para ti. Solamente trae los mejores productos a los mejores precios. Adiós. Adiós.